El siguiente corto que vamos a proyectar es, acaso no me quieres, de Julio de la Fuente. Y tenemos aquí a Julio de la Fuente. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ya no sé cuántos profesores son los que inauguramos. Casi. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Os vamos a proyectar, acaso no me quieres, un corto en el traje que trata un poco sobre la falta de comunicación entre las personas. Y bueno, estamos muy ilusinados con él. Y pues es que Bárbara también, realmente un poco... Bueno, ya lo ha hecho Julio, es un corto en el traje que habla de la incomunicación en pareja. Cosas que se supone que con los años no tiene que haber ningún problema, precisamente es donde más problemas hay. Y para mí ha sido una interpretación desnuda. Luego, cuando os guiáis el corto entenderéis por qué. Y la verdad es que es uno de los personajes que más me ha costado hacer, pero que sí más compensa. Pues nada, también interpretado también por José Luis Díaz. Y hoy no fui a estar aquí con nosotros y nada, esperamos de verdad que os gusten y encantan estar aquí con vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.